Yo les avisé hace mucho, es cara de 50 con muchachos de 22, 23, y duran, y son muy felices. ¿Viste? No son... ¿Qué es eso? No son... Bueno, viste, un sex toy. No, se van a convivir. Una pareja. Se enamora. Si el pibe tiene su laburo, mantiene parte de la economía. Todas son... Andá preparándote. Sí, amor. Escuchame, ¿cómo ven este fenómeno nuevo? Me encanta. Perfecto. A todas les encanta... No, no, no. El amor no tiene edad. A todas les encanta si les toca a ellas ser parte de la pareja, no ser suegra. Ninguna querría ser suegra, ninguna aprobaría ser suegra de una situación así. Yo tengo hijas mujeres. ¡Hace un gol, besos y amargos! Que Martina el día de mañana me venga con más chicos. No, no, no. Yo para una mujer de 40, ya soy grande. Sí. Muy grande, porque... Sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Hay que decirlo, viejo. Estamos retirados, jubilados. Esto es un fenómeno que nos lleva por delante. Mirá a Sacone. ¿Cuánto le lleva? No importa cuánto le lleva. No, no. Sabemos que es más grande, nada más. Sí. Vamos a punto. Este es el informe, a ver qué les parece. Hace rato que Viviana Sacone, protagonista del nuevo éxito de Canal 9, Milagros en Campaña, viene sacudiendo las rotativas con la noticia de que se está morfando un pebete de adoñar. Y lejos de sufrir por el inevitable que dirán, la talentosa actriz que a propósito está más buena que las vacaciones en un All Inclusive, lo disfruta sin culpa. Y a juzgar por la imborrable sonrisa que tiene dibujada en el rostro, parece que el pibe se comporta como todo un hombrecito, che. ¿Estás enamorada? Sí. Sí. Sí, estoy muy feliz. Soy muy feliz. El hecho de que sea un pibe bastante más joven, ¿sabes qué fue noticia? ¿Te sorprendió vos misma? Verte enganchada con un chico que tiene no sé cuántos años menos, 20. Muchos años menos, sí. Y pico, sí. Sí, me sorprendió. No era algo que la verdad le hubiese pensado de antemano, bueno. Pero sucedió, y me lo permití. Me lo permití también después de muchas experiencias negativas y fallidas con gente adulta. Escuchen y aprendan. Con los más grandes no te había ido tan bien. No. ¿Cómo te fue con este señor? Como está yendo. En definitiva, la vida es... No hay garantías, ¿no? A veces, cuando yo hablo con gente... Bueno, hay mucha gente igual que está en situaciones así, en pareja con personas con diferencia de edad. Y que le va muy bien hace muchísimo tiempo, digamos. Dicen que Mauro Icardi está lesionado. ¡No! Que quedó lesionado después de las vacaciones románticas de luna de miel en Brasil. Dicen los que saben que posee una inflamación causada por activación repetida y traumatizante en la zona de la ingle. Toda adentro, nada afuera, se llama esa. Dicen que fueron 15 veces en un mismo día. Viste cómo somos nosotros. Pero uno de los temores que por ahí surgen o los planteos es, pero ¿cuánto puede durar? ¿Cuál es la garantía? Y en realidad, a mí la vida me ha enseñado que no hay garantías de nada. La vida es una sola, mami. Hay que disfrutarla, hay que divertirse. En casi todos los terrenos de la vida, yo hace mucho tiempo que trato de pararme y vivir con la conciencia muy en el presente, muy en el hoy. Y es para mí la mejor receta. Es como mejor me va, como mejor me siento. Andá a bailar abajo de la lluvia. ¿Qué te importa un peinado? ¿Qué te costó más? ¿Asumir que te estabas enamorando de alguien bastante más joven que vos o contárselo el mundo? No, asumirlo yo. ¿Asumirlo vos? Sí, sí, sí. No, no me interesó nunca demasiado lo que digan. No, desde siempre, digamos. La verdad es que, sí, desde muy joven entendí que la gente habla mucho y habla por hablar. ¿Te da la sensación, como a mí, que si un tipo grande sale con una pendeja... ¡Tengo aval! ¡Está en guaval! Está asumido y no es tema la cuestión de la edad, sino, bueno, su romance. Y si es un tipo conocido, ¿no? Y que en tu caso, al ser la mujer más grande, sí fue estima de la edad. ¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno... ¡Basta! Que hay como una mirada. Pero no es una sensación, es un huello. Yo tengo esa sensación. No, yo creo que es así, yo creo que es así. La vida es así. Miguel Ángel Solá, un actor que admiro muchísimo y que está casado y tiene una hija con una mujer 34 años menor, una mujer muy joven. Y esta no fue tema en ningún lado, o sea, nadie dijo, ¡oh! Es verdad. Leí por ahí que una vez dijiste que el buen sexo alarga la vida. Y así, y así, como cortando fetas. A juzgar con lo que estás viviendo últimamente. ¿Pasás los 100, los 110? Me encantaría llegar hasta los 130, ¿por qué no? Está para los 130, ¿no? Que no termine nunca esta fiesta. ¿Cómo se siente en este momento, Delfa? Bien, querido, bien, me siento. Sí, sí, bien, querido. ¿Está contenta? Sí, sí, contenta, querido. Y sí, doña, ya sé lo que estás pensando. Nosotros no somos la excepción. Y en nuestro panel también contamos con una experimentada dama a la que cada vez se le notan más los colmillos cuando olfatea carne tierna. Yo una cosa, tengo a alguien que te quiero presentar. Traelo, mano. Es un sobrino que es un poquito inexperimentado. O sea, no está mucho en la onda así del quilombo de la discoteca. Sobrino, ¿sí? Sí, en una especie de... Sobrino da para sospechar. ¡Gracias! Hola. Baile conmigo. Vamos a estar. Baile conmigo. Ahí. Me da miedo. ¿Cómo le va a dar miedo? ¿Cómo le va a dar miedo a la noche? No, yo, mi mamá no me deja salir de noche. La verdad que no sale un poquito. ¿Pero qué sos el guitarrista de ACDC con los pantalones cortos? ¿Querés probar, papi, un poquito de lo que no te vas a dar? No, muchas gracias. Recién acabo de pedir una chocolatada. No, 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 papi, no. Ahí está. ¿Te va a gustar? ¡Oh! ¿Te gusta la música? ¿Qué música escuchas? Me gusta mucho a Justin Bieber. Me encanta la música. Justin Bieber te gusta. Guapo, ¿alguna vez en tu vida le diste un beso en la boca a una chica? No, a una chica no. A mi gata, sí. Igual tiene a mi gata. ¿Te gustaría probar, papi, conmigo? Esta mujer me está diciendo cosas raras. Roberto, ¿para qué? No, que te dejo acá para que crezcas de una bendita vez. Por favor, tiro mi lujo de un poco. Vení, papi. Veníte conmigo. Muy bien, Ani, Ani. ¡Agué! ¡Agué! Muy bien, Ani, actuando. Se nos tocó la panelí. Tema vigente, tema candente, tema actual. Muy bien, Ani. ¿Viste? Muy bien, Ani. Es periodismo puro. Pero no. Escaradura, por favor. Así como se dice que la mujer, cuando se termina el matrimonio, si él está con una mucho más joven, a ella le da especial bronca. Sí. Le pregunto a Gastón, Marito. Al varón le pasa exactamente lo mismo. Si se separan y se entera que ella está con un péndex lindo, atlético, facherito. El hombre lo padece. No. 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 No pone nada. No. Yo lo siento. Sí, vos salís corriendo a competir. Salís corriendo a competir. No te gusta un pendejo ocupando tu lugar. Marito. No. Ya no es mi lugar, así que no hay problema. No. ¿Qué por qué? Es superado. Mira cómo se puede. ¿No hablamos de la gente? 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 Ok, ok, ok. Ok, no. No, porque dicen que la mujer, vamos a decirlo, bien atendida, ¿viste qué se dice? Sí. Está más tranquila, ¿no? Dicen que el hombre... No hace caso a Nancy Paso, por ejemplo. Es un problema. No es otra. La sigue volviendo loca. Por él es que dejamos a un... También que cuando se puso de moda el hombre grande y la mujer chica, siempre decían que el hombre tiene la edad de la mujer que lo acompaña. ¿Cómo que los rejuvenece? Y acá sería al revés. Mirá cómo está Mercedes Mora. Bueno, entonces la mujer... No, no es Mercedes Mora. Viviana Sacone. Viviana Sacone. El día de hoy, dice... Cuando acá vino lo dijo. Estaba divino. ¿Cuál es tu receta? Vivir en lo hoy. En lo hoy. En lo hoy. En lo hoy, 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 en lo hoy. Chicos, acá estamos. Yo le digo, ¿hasta qué hora tenés? Chicos, chiquitos, que están terminando en secundaje. Secundaje. No lo voy a ir a la facultad. Jóven argentino, si tienes entre 18 y 25 años... Acá estamos. Tenés la hija de esa edad. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, no se diga. A ver.